¿Cómo es tu nombre? Cristian, señorísimo Lassi ¿Me estabas diciendo que...? Sí, que acá el gobierno no nos dio nada acá toda la colaboración que me recibió de la gente, del pueblo de la gente de construcción, que ella nos trae mercadería Lopa, nos están colaborando porque acá el gobierno no nos ha traído nada ni siquiera un pedazo de paz nada, nada es una vergüenza que nos está pasando y que nadie nos dé pelota que nadie se acerque ni nada ¿Qué previsiones van a tomar por la tormenta que dicen que vamos a tener el fin de semana? Sí, no sé, porque las máquinas que están trabajando sí, están trabajando pero trabajan dos horas y se quedan sin combustible y es una vergüenza que la comuna y el gobierno no hagan cosas, o sea, no consigan combustible esas cosas con las máquinas porque las máquinas que están ahí tienen que trabajar día y noche para solucionar algo porque si no, nosotros tenemos una lluvia de 30, 40, que vivimos, tenemos agua toda dentro de la casa Yo tengo 10 mansiones, no una y estoy acá yo puedo estar en mi mansión ahora, pedazo de animal pago de mierda y usted es un ladrón 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 Gracias.